Le ha regalado un Ferrari. Cristiano se acerca, ve a la niña a la que le ha dado un pelotazo y ahí está con su camiseta diciendo, pues te ha dado un pelotazo, pero te llevan mi camiseta. Hombre, qué bueno. Un pelotazo que bien gana la camiseta de Cristiano Ronaldo. Detalle de Cristiano Ronaldo.